Vamos a hablar de este contexto porque está el economista, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Alfredo Blanco, en comunicación con nosotros. Alfredo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, gracias por atendernos. Bueno, volvió la inestabilidad, el ruido en los mercados esta semana con, otra vez con fuerza, ¿no? En la jornada de ayer en particular, el riesgo país de un otro salto más. Sí, bueno, creo que la última vez que habíamos estado comunicados decíamos que más allá de las posibilidades del Banco Central de tratar de tranquilizar el tipo de cambio, a lo cual creo yo contribuyó de que el nuevo ministro expresó de que él creía que era preferible usar reservas para tranquilizar el tipo de cambio que pagar las consecuencias desde un salto cambiario brusco. Sí. Yo coincido con esa mirada, pero también dijimos, bueno, de aquí hasta el proceso electoral y hasta diciembre, sin lugar a dudas, los ruidos de la superestructura política van a afectar a la economía. No solamente el mercado cambiario, al cual tal como estabas diciendo, una serie de rumores que surgieron después de la reunión de la gente del Fondo Monetario con los economistas y con Alberto Fernández, toda esa serie de rumores alteraron y en un mercado tan, digamos, tan volátil como es el mercado cambiario argentino, impactaron con una subida rápida de las compras, se derrumbaron los bonos, subió el riesgo para ahí, etc. Digo, esto es una muestra de dos cosas, por un lado de la precariedad que obviamente tiene, digamos, el comportamiento de la economía argentina y por otro lado de la sensibilidad que hay a ciertas declaraciones o comportamientos de naturaleza política, que bueno, nada contribuye, más allá de lo que sean las estrategias electorales, más allá de que le convenga o no a uno o a otro, esto sin lugar a dudas tiene un efecto muy negativo, porque nosotros vemos ahora los efectos sobre el mercado cambiario en el muy corto plazo, pero eso termina, todo lo que ocurre en el mercado cambiario, como el impacto sobre lo financiero, etc., termina necesariamente afectando la economía real. Claro, por supuesto. Alfredo, al compartir esto, decía usted, comparto esto de que las reservas están para ser usadas, ¿no? En definitiva. ¿Hay reservas como para soportar la presión? Bueno, uno podría hacer una cuenta, por supuesto, seguramente con falla de información, habría que estar, digamos, más cerca del Banco Central para poder decirlo con cuidado, pero uno podría decir, bueno, hay una parte de las reservas, con uno mil y hay 58 mil millones, digamos, y hay 7 mil millones de dólares, bueno, ahí hay una parte que en realidad no son reservas del Banco Central, que son los dólares que los bancos tienen depositados en el Central por normas legales y que se corresponden con los depósitos en dólares del sistema. Una parte están depositadas en esa entrada, uno puede decir, bueno, eso a lo mejor son aproximadamente, digo, unos 14, 15 mil millones de dólares, lo cual reduce en esa cantidad. O sea, también uno debería deducir, casi seguramente, con el hecho que hay una parte de eso que eventualmente se puede usar, pero que hay que transformar lo que es el swap de moneda que se firmó con China en el gobierno anterior y que se amplió el año pasado. Así es. Eso debe estar en el orden de 18 mil millones, ¿no? Eso varía porque cuando se devalúa el yuan, como ocurrió hace algunas semanas, bueno, cae el valor de la reserva argentina porque teóricamente tenemos eso. Eso es algo que se puede utilizar, hay que convertirlo, en fin, ¿no? Digo, uno, pero por más que uno hiciera deducciones, digamos, seguramente hay otras adicionalmente que hay que hacer de algún título inconvertible, digamos, entregado por el Tesoro en el gobierno pasado, letras inconvertibles, pero, digo, finalmente el número que queda, aún sin que ingresara el desembolso y tiene que hacer el Fondo Monetario, probablemente en el mes de septiembre, bueno, uno estaría hablando por lo menos, creería yo, del orden de 15 mil millones de dólares. Es una magnitud muy importante para un mercado en el cual, el día, por ejemplo, después de la elección de espacio, el primer día que operó el mercado, que fue ese día lunes, en realidad las operaciones no excedieron los 300 millones de dólares, que fue cuando subió bastante rápidamente. Bueno, digo, da la impresión que lo que en la jerga se le llama poder de fuego, el Banco Central lo tiene, y que en el pasado muchas veces vaciló en usarlo, y da la impresión que ahora, en este ministro, hay menos dudas de utilizarlo, como para disciplinar al mercado. Alfredo Javier lo saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bien, este desembolso de 5.400 millones de dólares del FMI, esto, perdónenme la ignorancia, pero se lo pregunto bien en términos de los legos, nosotros los que no tenemos el conocimiento de la economía, para que le cuente la gente, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Para muchos es, o que dicen, bueno, para parar la corrida, para frenar. O sea, cuando ingrese a estos 5.400 millones de dólares, ¿qué se va a hacer físicamente con esa liquidez? No, hay una discusión que en realidad la ha instalado el doctor Alberto Fernández, que incluso dice, bueno, mire cómo evoluciona la entrada de dólares, y mire cómo evoluciona la fuga de capitales, es decir, la formación de activos externos. En realidad hay que tener algún cuidado con hacer ese tipo de correlaciones, porque en realidad Argentina es un país que está, como otros países de América Latina, pero puntualmente Argentina, está estructuralmente sesgado a la salida de capitales. ¿Por qué? Bueno, por los incidentes inflacionarios, por los riesgos cambiarios, en algunos casos por riesgos políticos, etc. Entonces, en realidad, entra una determinada cantidad de dinero, algunos de esos dólares, digamos, del préstamo grande del fondo, tenían una restricción, es decir, son para el tesoro, pero tenían una restricción de que no lo usara, que usara solo un porcentaje diario para estabilizar el mercado cambiario, pero no es que haya una prohibición de decir, mire, entran 5.400 millones, usted lo tiene que poner adentro de una caja y no lo puede utilizar para el mercado cambiario. O sea que, yo digo, aún si se demora, porque con todo este ruido yo supongo que en el Fondo Monetario deben tener la preocupación de decir, bueno, no sabemos muy bien cómo va a seguir la Argentina, y seguramente le pidieran más precisiones a los técnicos que hacen el informe antes de elevarlo a decisión para que se autorice el desembolso. Pero digo, en realidad eso lo que hace, cuando ingrese, bueno, en realidad aplaca las expectativas de que haya corrida cambiaria, porque dicen, che, tiene 5.400 millones de dólares más. Ahora, si eso no ocurriera, yo insisto, lo mismo el gobierno tiene el Banco Central, y me parece a mí que salvo una situación, digamos, un estallido muy, muy, un hecho muy además inesperado, etc., me parece que tendría posibilidad de hacerlo. Claro que de aquí a que vengan las elecciones, este juego de declaraciones, una cierta, me parece, dualidad de Fernández, que aparece como la persona con más chances de ganar las elecciones, me parece que genera cierto ruido. Y además en el mercado hay mucha gente que tiene, digamos, que le conviene que haya ruido porque gana con eso. Claro, por supuesto. Hay que pensar que cuando eso ocurre, mucha gente pierde, pero hay algunos que ganan. Claro, tal cual. Alfredo, la otra cuestión que se discute y mucho, ¿hasta dónde le conviene a Fernández que se genere ruido en la economía? Porque después, en este caso, de que parece va a ser el próximo presidente, va a tener que asumir la cabina de conducción, ¿no? Sí, yo eso es una cuestión que, bueno, uno no está donde se definen las estrategias. Yo realmente no termino de comprenderla, porque aunque en el corto plazo, sin lugar a dudas, una mayor, digamos, mayor descontrol de la economía, sin lugar a dudas, el que paga los principales costos es el gobierno. Claro. Pero si efectivamente tiene cierta seguridad que va a ser presidente Fernández, tampoco le conviene llegar con una situación descontrolada, porque, bueno, porque va a tener que hacerse cargo. Supongamos que esto disparara un drenaje de divisas muy grave y llegase a diciembre con un nuevo presidente y con una situación de divisas muy precaria y con una, digamos, con el riesgo país. Con el riesgo país a 2.000 puntos no hay mercado financiero abierto. Sí, claro. Entonces, es muy complicado pensar que eso le puede convenir, ¿no? Está bien. Digo, a lo mejor en el corto plazo sí. Yo no deshecho de que pueda ser posible. Ayer el gobierno lo acusó, digamos, el razonamiento del gobierno fue una reunión ante el fondo y el equipo de Fernández. Los del fondo seguramente no filtraron ninguna información. De hecho, salieron a desmentir a la noche de que hubieran hablado de base y de poder. Entonces, ¿quién lo filtró? Deben ser los de Fernández. Si lo hacen es porque quieren. Y ayer el senador Pichetto tuvo una expresión como diciendo bueno, ellos lo que quieren es incendiar todo. Así es. Digamos, yo no ignoro de que en el corto plazo eso les puede convenir, pero en realidad aspiro a que nuestros dirigentes tengan un mirado un poco más al menos de mediano plazo. Bien. Alfredo, como siempre, muchas gracias. No, al contrario. Un abrazo. Que ande muy bien.